Karen, viene a ver castillo, incomparables No tuve que decir, no puedo, a un cariño inmenso que llevaba en mí Después de llevarla tan dentro, me dio sentimiento hacerla sufrir Y me alejé como laja en el viento, quedé sin regreso que no ha de venir Y se quedó en neblina de invierno, se nubla que el sueño de verse feliz Muchos dicen que el culpable que he sido yo, no debí de ilusionarla con tanto amor Es que rondan tantas espinas aquella flor, eso es lo que me ha dolido y triste me voy Es que rondan tantas espinas aquella flor, eso es lo que me ha dolido y triste me voy Yo me alejé, llevándola en mí se quedó, llorándome así Yo me alejé, llevándola en mí se quedó, llorándome así No más palabras, cuerda el silencio, yo también estoy herida Quizás mañana, al encontrarnos, nos haya envuelto el olvido No más palabras, cuerda el silencio, yo también estoy herida Quizás mañana, al encontrarnos, nos haya envuelto el olvido Por Dios como han matado, tanto cariño porque me han lastimado Y a ti lo mismo Por Dios como han matado, tanto cariño porque me han lastimado Y a ti lo mismo ¡Quedas! Nuestro orgullo, Doño Guardiola de Castro, el concejal a mí Entre la distancia y olvido, se muere un cariño que puede vivir Acaba la ilusión de niño, haberte querido, me quedo sin ti Así me fui, mi arena del desierto, que domina el viento, no supe dónde ir Y ella quedó destrozada por dentro, sentí un frío intenso, se quiso morir Yo pasé por inocente porque el amor, hace que uno vea las cosas como no son Me olvidé de las espinas de aquella flor, y esas son las que han hinchado mi corazón Yo me alejé, llevándola en mí, se quedó, llorándome así Aquel cariño que hoy en tu alma, en mi alma solo ha quedado Juego encendido, queda en ceniza, nuestro ya en todo apagado Aquel cariño que hoy en tu alma, en mi alma solo ha quedado Juego encendido, queda en ceniza, nuestro ya en todo apagado Por Dios como ha matado, tanto cariño como me ha lastimado Y a ti lo mismo, por Dios como me ha lastimado Y a ti lo mismo, por Dios como ha matado, tanto cariño como me ha lastimado Y a ti lo mismo, por Dios como me ha lastimado